Este programa es presentado por Files Vision, lo mejor en tecnología digital para usted. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Seguimos hablando de los esfuerzos que están haciendo venezolanos, diferentes organizaciones de representantes de nuestro país en función de colocar la situación de Venezuela en el plano internacional. Que no sea solamente titulares de noticias de uno ni dos días, sino que constantemente se tenga presente lo que están viviendo los venezolanos que están viviendo en nuestro país y que lamentablemente aún no encuentran alguna salida democrática. Dentro de estas organizaciones se encuentra la de Venezuela's American Leadership Council. Su representante, su director ejecutivo es Carlos Márquez. Él se encuentra en Washington. Y justamente vamos a conversar un poco sobre lo que está haciendo esta organización. No solamente el tema de lobby, de conversar con congresistas, de mantener atento el tema venezolano, de que se sigan aplicando sanciones, sino también mantener un movimiento a nivel internacional que de alguna manera se convierta en voceros de la situación en Venezuela y de buscar un revocatorio a Nicolás Maduro. Muy buenas tardes, Carlos. Te saluda Jackson López desde acá de Miami. Coméntanos un poco la iniciativa que tienen ustedes, no solamente de esta campaña a través de Change.org, sino también de lo que se está haciendo con congresistas norteamericanos. Bienvenido. Buenas tardes, Yatsú. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este tremendo programa. Y sí, estamos muy emocionados por todo lo que estamos haciendo. Este es una organización relativamente nueva. Nacimos hace aproximadamente dos meses. Y nuestra idea es integrar a los grupos venezolanos que están en Estados Unidos para crear una voz más cohesiva de los venezolanos americanos que vivimos aquí en Estados Unidos, para poder llegar al Congreso con un mensaje más coherente y que nos tomen en cuenta en la política estadounidense. Como estamos en Venezuela con el problema del referendo y el CNE ha bloqueado la participación de los venezolanos que están fuera del país, quisimos crear una campaña de Change.org para que los venezolanos que están aquí puedan expresarse, así sea hacia adentro de Estados Unidos, aunque no vaya a tener ninguna repercusión en cuanto al CNE en Venezuela. Ahora, pero... Pero algo como para... Sí, cuéntame. Carlos, tenemos en pantalla justamente la página. En donde pues hablan de la necesidad que necesita Venezuela, la necesidad que tiene Venezuela, disculpa, de un cambio sobre la situación actual, explican un poco el borde, quizás que estamos a un borde de una implosión social y tienen un tema de una firma para una petición. ¿Qué se está específicamente? ¿A dónde se van a llevar estas firmas que están haciendo ustedes a través de Change.org? Bueno, estas firmas van directamente al Congreso americano y la meta nuestra es llevar el problema a la mesa de los congresistas americanos para que se expresen un poco más abiertamente sobre lo que pasa en Venezuela y sobre el corte del hilo democrático que ha pasado en el país. Pues hemos tenido mucho apoyo últimamente de países como Argentina, el nuevo gobierno de Brasil, hasta el secretario Luis Almaro de la OEA, pero en Estados Unidos hemos sentido que se ha mantenido muy al margen de lo que está pasando. Es válido porque, bueno, ha habido mucha adversidad en el pasado de la política venezolana con la política estadounidense, pero últimamente a la gente no le preocupa ya que el imperio es un problema gigante, sino que la gente está preocupada es por alimentarse. Mientras no se puedan alimentar, no les importa quién los ayude. Estados Unidos está dispuesto a ayudar y a alzar su voz, pero hay que mostrarle que los mexicanos quieren que eso pase. Ahora, Carlos, en función de esa petición que le están haciendo a los congresistas. De hecho, vi que son más de 10, creo, que están en esa petición y la firma es muy sencilla, es colocar tu nombre, tu apellido, tu código postal, en donde estás viviendo en los Estados Unidos, sin mayores datos, pero que de alguna manera tengan cómo ubicarte y que sea una petición seria. Hemos visto que diferentes grupos de venezolanos han hecho una cantidad de peticiones y han habido propuestas de leyes, ya sean para un tema de estatus migratorio a quienes se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos venezolanos en función de la situación que hay en el país, ya sea para que las sanciones que se han aplicado durante todos estos meses se profundicen y se amplíen a otros funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos en Venezuela. En fin, han habido muchos proyectos de ley y que están allí, en proyectos, y muchos de esos congresistas que los tienen ustedes en la página son quienes los han presentado, por lo menos quienes están abanderando estos proyectos. Cuando tú hablas de estas firmas para que se mantenga el tema de Venezuela en el tapete, exactamente se están abocando al tema del revocatorio, al tema de las sanciones, ¿a qué exactamente, Carlos? En esta oportunidad es el tema del revocatorio, porque sentimos que es lo más pertinente en el momento. O sea, la crisis humanitaria es algo muy grave y el gobierno se ha rechazado sistemáticamente a recibir ayuda humanitaria porque ven eso como una aceptación de que el mochavista fracasó. Entonces vemos que la única salida a corto plazo del gobierno es poner presión para que se dé el revocatorio este año. Los plazos dan para que el revocatorio suceda antes de agosto, si el CNE los cumple. Entonces hay que poner mucha presión al CNE para que se apegue a los plazos y haga su trabajo. Ahora, hablemos justamente de esa campaña que están haciendo desde acá, desde los Estados Unidos, y que seguro cuando escuche esto algún representante del gobierno pues va a decir que esto es parte de la canalla mediática, pero estamos hablando de campañas a través del Internet en donde están usando hashtag ¿qué más se está haciendo justamente para seguir incentivando y que el tema de Venezuela no quede en un día de protesta o en un día porque Zapatero estuvo allá o en otro porque Almagro le escribió una carta a Maduro, sino que se mantenga presente el tema venezolano a nivel internacional. Bueno, buenísima pregunta. Estamos trabajando con muchas organizaciones venezolanas, principalmente en Estados Unidos, para integrarnos y como tú has mencionado que hay muchas protestas que están en la mesa pero que no se han materializado en ninguna acción y es porque muchas organizaciones vienen al Congreso, expresan sus opiniones, le ponen la idea en la cabeza a los congresistas, pero después se retiran un poco y dejan la presión que hay que tener constantemente. Nosotros queremos integrar todas las organizaciones con nosotros para hacer una presencia cohesiva y coherente en el Congreso permanentemente y tener la discusión venezolana abierta. Carlos, ya para cerrar, ¿qué otras actividades tienen pendientes dentro de la organización de ustedes, ya sea en función del revocatorio, ya sea en función de las sanciones, de cualquiera de las situaciones de Venezuela actualmente? Bueno, tenemos el miércoles que viene en DC y vamos a hacer un evento en la Embajada Venezolana donde vamos a llevar comida y medicinas a la Embajada. Sabemos que nos van a rechazar pero queremos hacer un acto simbólico para mostrarle al mundo que al gobierno venezolano no le importa la vida de los venezolanos de a pie. ¿Eso va a ser para cuándo? ¿Repite la fecha que no te escuché? El miércoles que viene. Estamos por determinar la hora. Pueden ver nuestras redes. Ahí tenemos poniendo toda la información mañana y bueno, a partir de mañana hasta el miércoles que viene. Le daremos seguimiento y estaremos también pendiente de esta página change.org en donde de alguna manera si ustedes quieren pueden firmar para seguir apoyando cualquier tipo de iniciativa en función de la búsqueda de la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias Carlos. Era Carlos Márquez, director ejecutivo del Venezuela American Leadership Council. Nosotros hacemos pausa. Al regreso seguimos con más de Dígalo Aquí. No se retiren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!